Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a Ederland. En el video de hoy quiero hablarles de un tema que sé que es de mucho interés para todos y es como elegir un buen laptop para diseño, así que pues empecemos el video Como sé que muchos están preguntándose como hacer para escoger el mejor laptop para diseño hice una categoría de 6 equipos que a mi modo de ver considero que son los más indicados para trabajar en diseño y uno de bonus track, así que empecemos con los equipos El primer equipo que les recomiendo es el Dell Inspiron 15 5000 Este es un computador que viene de 15 pulgadas con un procesador Intel Core i7-5500 Trae 4 MB de caché y trabaja a una velocidad de 3.0 GHz Su memoria RAM es de 8 GB y es de doble canal También tiene una tarjeta de video NVIDIA GeForce 920 de 4 GB dedicada Tiene un disco duro SATA de 1 TB que trabaja a 5400 revoluciones, es bastante rápido y una unidad óptica de CD y DVD Su precio es de 800 dólares y eso equivale más o menos a 660 euros Si de pronto no han visto el video anterior de cómo configurar un PC para diseño pueden hacerle clic acá en esta parte de la pantalla y ver el video donde enseñamos cómo escoger componente por componente un equipo y ensamblarlo para nuestras propias necesidades Continuamos con el Lenovo G70 Touch Es un equipo de 17.3 pulgadas, trabaja con un procesador Intel Core i7-4710 HQ Su tarjeta de video es de la marca NVIDIA GTX 860 con 4 GB dedicada solamente para el video Tiene una memoria RAM de 16 GB, un disco duro de 1 TB que trabaja también a 5400 revoluciones por minuto Tiene una duración de batería de más o menos 5 horas El siguiente equipo es el Toshiba Cosmios X70B Tiene una pantalla de 17 pulgadas, un procesador Intel Core i7-4720 HQ de cuarta generación con Turbo Boss de 2.0 Tiene un disco duro de 1 TB y tiene un disco duro de estado sólido de 8 GB que lo hace algo muy muy rápido Trabaja con tecnología AMD en la tarjeta de video y es la R9-M265X Esta viene con 4 GB dedicada solamente para el video Tiene con 16 GB de RAM y trae dos reanuras para expansión de memoria Además, algo que ya Pocos Portátiles están trayendo es que trae una unidad de Blu-ray Algo que lo hace muy muy cómodo y muy versátil Ahora, su precio está en 1930 dólares, lo que equivale a unos 1600 euros El siguiente equipo en la lista es el ASUS ZenBook Touch U500BZ Es un equipo que viene con una pantalla de 15 pulgadas Un procesador Intel Core i7-3632QM Tiene una memoria interna de 4 GB y una tarjeta de video GeForce GTX 650 Esta tarjeta es con 2 GB específicamente para el trabajo de video Su almacenamiento es de 500 GB y trae un disco de estado sólido de 24 GB Tiene eléctrico de tarjetas 2 en 1 y eléctrico de tarjeta SD y microSD Su precio oscila entre los 2600 dólares y los 2200 euros Una grata sorpresa es el HP ZBook 17 G2 Este equipo viene con un procesador Intel Core i7-4710MQ Viene con una pantalla de 17.3 pulgadas en tecnología LED Tiene una memoria de 8 GB de doble canal Tiene un disco duro de 266 pero viene en estado sólido Algo que lo hace muy muy cómodo Y además esto sí es impresionante Trae una tarjeta de video Nvidia 4K2200M De 2 GB específicamente dedicada a lo que es el video Su precio está entre 2700 dólares y más o menos 2300 euros Me parece un equipo muy bueno viniendo de HP El siguiente es el MacBook Pro Retina de 15 pulgadas Este equipo pues genera mucha controversia Muchos diseñadores prefieren trabajar con Mac Yo preferiblemente no uso Mac porque no me gusta la tecnología O más que todo el sistema operativo para trabajar lo que es diseño Acepta toda la familia de Adobe, eso sí es cierto Pero los programas que nosotros, los diseñadores o los arquitectos Trabajamos como el AutoCAD, como la familia de Autodesk No están todos todavía para Mac Entonces eso es un pequeño problema de compatibilidad Este MacBook Pro trabaja con un procesador Intel Core i7-4 núcleos A 2.2 GHz, tiene un Turbo Boss que lo hace llegar hasta 3.4 GHz Y trae una memoria caché de 6 MB Trae 16 GB de memoria RAM Vienen integradas y trae un disco duro de almacenamiento sólido De 256 GB También trabaja con tecnología AMD Rhythm R9 Pero trabaja con la M370X Que trae 2 GB de memoria dedicada solamente para el video Esta viene con tecnología DDR5 Tiene salida para Mini DisplayPort Y es nativa la salida que trae Ahora, no trae muchos puertos Y el precio está entre $1.999 dólares Y unos $1.655 euros Y ahora sí, la joya Este es el Boss Go Boss 15 MXL Este computador sale de competencia realmente Porque pues, además que trae una pantalla muy muy grande De 17 pulgadas Un procesador Intel Core i7 de cuarta generación Que trabaja a 4.0 GHz Y con el Turbo Boss llega hasta 4.5 GHz Trae una memoria RAM de 32 GB Trae 3 puertos USB Trae un puerto HDMI Trae 2 DisplayPort Y nada más y nada menos que una tarjeta Nvidia 4K 4200 El sistema de refrigeración es muy muy moderno Y el diseño pues, aunque no compite con el Mac o con el ASUS Pues es muy robusto Y hace que sea un equipo de excelente trabajo Para todo lo que tiene que ver con diseño No es más por hoy, gracias por ver este video Si te gustó, dale like, compártelo Públicalo en tus redes No olvides suscribirte al canal Y bueno, nos vemos en un próximo video Una cosa más Si de pronto quieren que hablemos de algún tema específico de diseño No sé, cualquier cosa que se les ocurra Escríbanlo acá Y vamos a hacer más vlogs Para que puedan compartirlos Y puedan debatir también acerca de estos temas En la página web que va a salir aquí en la parte de abajo Va a encontrar el blog que publicamos acerca de este tema Con comparaciones, con precios y con todo este tipo de cosas Así que nos vemos en un próximo video Chao Chao